Bueno, yo creo que un encuentro realmente importante, porque en un contexto tan complicado en el mundo, yo creo que dos dirigentes políticos de ese orden sean capaces de compartir y descubrir juntos tantos intereses comunes, sin duda es una buena noticia. España y China además se acercan a un momento muy importante en pocos meses, los 50 años del inicio de relaciones diplomáticas, que es un hito que marcaba muchas cosas en el futuro, y el acuerdo de colaboración entre ambos países, que parece que se recupera desde la visita del presidente, sí, es otra buena noticia. Yo creo que el encuentro en sí mismo se nota que hay un ambiente de comunicación bueno y muy importante, y además creo que también el presidente sí ha remado mucho a favor del presidente Sánchez, con esto de la colaboración, la preocupación del tema de Ucrania, igual algunas alianzas internacionales, por lo tanto un balance muy positivo y además con temas muy directos, muy concretos, cuyos frutos deberíamos ver en los próximos meses ya. Para empezar los 50 años de relaciones entre ambos países, que es una cuestión que hay que abordar, y para seguir cuestiones culturales y comerciales que afectan diariamente al día a día de nuestro país. Es importante destacar la relevancia de la comunidad china en España y también la influencia de China en tantos órdenes en muchos lugares del mundo, también en España, pero no solo, sitios donde hay confluencia de intereses entre nosotros y ellos, y todo esto siempre que se trata bilateralmente es positivo, yo creo que para ambos países. Se está celebrando la reunión del G20 en Bali y se ha producido un encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente o primer ministro español Pedro Sánchez, un encuentro largo, de 40 minutos, un encuentro que muestra la importancia que Xi Jinping ha otorgado a España porque en breve será presidenta de turno de la Unión Europea. El presidente chino ha puesto de relevancia la importancia de un mundo global y de un mundo multipolar, lo cual deja en evidencia que ya no es un mundo con un solo eje o con dos ejes, sino que es un escenario global en el que los países tienen muchas cosas que decir, por eso es G20 y no G7 o G8, donde están también las economías emergentes y donde España tiene un estatus permanente de país invitado. Se ha hablado de impulsar las relaciones entre China y la Unión Europea y también entre China y España aprovechando el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Y por último se ha dado un repaso a lo que se habló recientemente en Egipto, en la COP27, en la cumbre de la lucha contra el cambio climático y en concreto de una apuesta de España para crear un modelo resiliente que luche activamente contra la situación de sequía en el mundo. Por tanto, temas muy importantes, muy interesantes y un papel activo del presidente chino Xi Jinping liderando iniciativas en este mundo multipolar que ha quedado de manifiesto en el G20 en Bali y que recientemente también se puso de manifiesto en la cumbre de la COP27 en Egipto.